Benita Mix, el orgullo del nororiente Saludos también para nuestro amigo Alexander Bela Vareles Un abrazo para ti maestro Saludos, claro Saludos también para Para la familia Ríos Como Chavarillo Para Javier Suárez Y esposa como Chavarillo Rumo Internacional Benita Mix, mix, mix Directo en tu corazón Chiquita, bonita ¡Fora! Borracho, borrachito estoy Ahogando mis velas con este licor Ella se ha marchado como otro querer Y a mi corazón lo ha traicionado Ella se ha marchado como otro querer Y a mi corazón lo ha traicionado Mi corazóncito Hoy sufriendo está Esta decepción Lo quiere matar Hoy él anda loco por esa mujer Pero este licor te hará olvidar Hoy él anda loco por esa mujer Pero este licor te hará olvidar Y esa mano para arriba No la aguanta con la mano para arriba Mi corazóncito ¿Qué pasa? Hoy anda loco por su amor Ya no sube mi hermano Pero esta bellita cerveza Me hará olvidar El sufrimiento y las penas que siento por ella Ahora Y seguidas Y las palmas arriba Eso Levanta tu mano Eso Solteras arriba Eso Bailando y gozando Eso sí Somos el orgullo del maloliente Borracho Borrachito estoy Ahogando mis penas Con este licor Ella se ha marchado Como otro querer Y a mi corazón Lo ha traicionado Ella se ha marchado Como otro querer Y a mi corazón Lo ha traicionado Siéndelo Báilalo 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 Mi corazóncito Hoy sufriendo está Esta decepción Lo quiere matar Hoy él anda loco Por esa mujer Pero este licor Se hará olvidar Hoy él anda loco Por esa mujer Pero este licor Se hará olvidar Hoy él anda loco Por esa mujer Pero este licor Se hará olvidar Mi corazóncito Hoy sufriendo está Esta decepción Lo quiere matar Hoy él anda loco Por esa mujer Pero este licor Me hará olvidar Me hará olvidar Me hará olvidar Salido Producciones Peñita Mix 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 Y ahora Yo creo que todo es uno Que le vete la mano Suena No No Gracias.